Francisco, Gabriela, por favor. Muchas gracias Héctor. En primer lugar, junto con Gabriela y en nombre también de nuestro gobernador, saludar al Consejo de Médicos de nuestra querida provincia de Córdoba, como así también a los profesionales de FEPUC que nos están acompañando. Para nosotros realmente es una gran satisfacción y un honor poder estar hoy participando de esta reunión. Y agradecer también, por supuesto, antes de empezar, las ponencias tanto de Arnaldo como de André que nos han precedido en el uso de las manos. En primer lugar, nosotros entendemos que la salud es un derecho. Y que el Estado, en todos sus niveles, tiene que garantizar este derecho para todas las personas, fundamentalmente centradas en las personas, este derecho, y también hacerlo de manera colectiva. Y obviamente garantizando, ¿no es cierto?, un sistema que sea equitativo, que tenga calidad y que sea... Bueno, esto es lo conceptual, pero nosotros tenemos que ubicarnos. Venimos de un proceso de post-pandemia y estamos con una profunda crisis. Y también, en algunos aspectos de la política, que es indispensable para poder analizar la realidad que tenemos en nuestro país. que entender estas situaciones diagnóstico, ¿verdad?, de suposiciones. Nosotros en Córdoba... Francisco, estamos con un problema, se te recorta mucho el audio. No sé si podemos mejorarlo o a lo mejor desactivar el video para escucharte con claridad. A ver... A ver, vamos a ver, ¿ahora? Sí. ¿Ahora? Ahí vamos bien, por... Ahora se escucha mejor. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, sí. Bueno, decía que precisamente tenemos que analizar este contexto, esta realidad. Porque indudablemente que afecta a la vida de las comunidades y obviamente cuando tenemos una pobreza que supera el 40% en Argentina, estamos hablando de un problema que tiene mucho que ver con lo que significa la salud pública. sin lugar a dudas, ¿no? Por eso nosotros pensamos de que el abordaje tiene que ser un abordaje integral, ¿no? En donde nosotros, en definitiva, pensemos en todos los aspectos, partiendo de esta realidad hoy, haciendo un nuevo diagnóstico, que tengan que ver con la infraestructura del sistema sanitario, que tengan que ver con el recurso, el capital humano o el talento humano dentro de la salud pública, entendiendo, ¿no es cierto?, de que es muy importante llevar adelante un proceso de articulación pública-privada que efectivamente incluya a todos los actores de la salud pública, entendían su máxima expresión, para poder encontrar un camino, ¿no es cierto?, y una solución a este problema. Por ende, entendemos que en esta instancia sería muy importante establecer una mesa de diálogo en el orden nacional, en donde puedan participar de esa mesa de diálogo el Estado, el sector público, el sector privado, ¿no es cierto?, también en todas sus expresiones, por supuesto a la seguridad social, las grandes obras sociales, como por ejemplo el PAMI, la superintendencia de salud en el orden nacional, y todos los que representen también a los profesionales en el ámbito de la salud en el orden nacional. Esto sería muy importante, teniendo, obviamente, como eje al Consejo Federal de Salud, que ahí están representadas todas las provincias argentinas y también, por supuesto, el Ministerio de Salud Nacional. Pero entendiendo y teniendo muy en claro también que quien tiene la competencia directa en la atención de la salud pública son los Estados provinciales, porque en definitiva no es una facultad y una competencia que los Estados provinciales, desde el punto de vista constitucional, hayan delegado en la NACI. Si el órgano del Ministerio de Salud en el orden nacional es un órgano que tiene que ser rector, ¿verdad?, de lo que son las políticas nacionales para poder integrar, es uno de los factores fundamentales para poder llevar adelante un proceso de la integración a nivel del sistema sanitario. En ese aspecto nosotros podemos dar ejemplos de lo que estamos haciendo en nuestra provincia. Mañana precisamente se va a hacer la segunda reunión del Consejo Provincial de Salud en donde están integrados todos estos sectores, incluida la academia, las universidades, ¿no?, que también es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Después, sin lugar a dudas, otra cuestión importante a tener en cuenta hoy y también para el futuro, es todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la historia clínica electrónica, porque es una nueva tecnología que indudablemente nos ayuda desde todo punto de vista en lo que significan los procesos de reunión de datos y de integración dentro de los distintos niveles de responsabilidad en el ámbito de la salud. El recurso humano, si nosotros hablamos hoy con cualquier responsable en el ámbito de la salud público-privada, el recurso humano es un tema fundamental que preocupa desde todo punto de vista y que obviamente después de la pandemia, el capital humano, el talento humano, como lo querramos denominar, se ha puesto también la necesidad y se ha visto el rol importantísimo que lleva adelante el equipo de salud en la solución de los problemas cuando efectivamente se dan crisis, como fue la pandemia, realmente de que ahí se revaloriza también lo que es el recurso humano, el capital humano en su más amplia acepción. Nosotros en Córdoba hemos tratado de avanzar también en ese sentido. Yo me referencio en algunas cosas porque hace muy poco hemos mencionado una ley del equipo de salud en donde hemos revalorizado al equipo de salud como principal actor dentro del sistema de salud y en donde también hemos establecido de que el crecimiento de responsabilidades dentro del sistema de salud se liga fundamentalmente a la capacitación. En donde ahí ponemos el otro componente realmente la capacitación permanente es otro condimento fundamental para abordar los problemas de la salud. Y obviamente un derivado también de la pandemia que son las enfermedades crónicas no transmisibles. En ese sentido hoy tenemos una problemática que tiene una vigencia muy importante porque obviamente la pandemia hizo de que nos ocupáramos de esa situación y hoy tenemos y lo vemos en todos los servicios de salud público y privado que darle una respuesta a las enfermedades crónicas no transmisibles con mayor intensidad. Bueno, por supuesto de que esto sería un poco en general el planteo nosotros vamos a tratar de ajustarnos un poco a la dinámica que ustedes propusieron y le voy a pedir a Gabriela ahora que ella aborde el primer tema dentro de las preguntas que ustedes habían dispuesto para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctor Fortuna muy buenos días a todos y a todas vuelvo a reiterar lo que dijo Francisco para nosotros es un honor poner en debate en discusión y plasmar en una mesa de diálogo constructiva cuál es la mirada del rol de la salud pública para los próximos años por eso queremos adecuarnos exclusivamente a las preguntas que ustedes nos enviaron en donde la primera pregunta nos solicitaban conocer el modelo de gestión elegida para la implementación de políticas públicas en salud y si el Estado subsidiaría tanto la demanda o la oferta y en este sentido vuelvo a tomar las palabras de Francisco en donde hay una firme convicción que la salud es un derecho fundamental de las personas y una responsabilidad de los Estados garantizarlo no da lo mismo contar con un Ministerio de Salud o una Secretaría de Salud creemos firmemente la necesidad de continuar con un Ministerio de Salud como un órgano rector ordenador y con una fuerte inversión en financiamiento y en este sentido el modelo que proponemos es un modelo mixto es decir traccionando el financiamiento tanto de la oferta como de la demanda utilizando distintas modalidades de transferencia entre municipios y prestadores pero claramente definiendo distintos ejes un eje de gestión un eje un modelo de atención y un modelo de financiamiento y cuando hablamos de un modelo de gestión estamos hablando de un modelo con redes integradas e integrales de servicios de salud basados en la mejor información disponible y orientados a resultados sanitarios con criterios de equidad y sistemas de información interoperables y participación de los subsectores de las políticas territoriales en esto acá en Córdoba ya hemos avanzado en lo que es la conformación del monitor sociosanitario en los 427 municipios en donde el financiamiento está traccionado por resultados sanitarios de acuerdo a los niveles de complejidad y los objetivos y las metas que debe cumplir cada uno de los municipios por otro lado cuando hablamos de un modelo de atención sin ninguna duda creemos en un modelo de atención basada en la estrategia de la atención primaria de la salud con población nominada a cargo y con una proactividad de todo un equipo multidisciplinario y vuelvo a tomar las palabras de Francisco creemos claramente en un equipo inter y multidisciplinario con distintas saberes con distintas formaciones y con distintas miradas pero siempre centradas en las personas y definiendo claramente líneas de cuidado priorizadas de acuerdo a los distintos ciclos de vida y con información para la acción ahí veía uno de los chats cómo puede ser que siendo gobierno no haya información acá en Córdoba sí tenemos información de calidad para tomar decisiones y para traccionar el financiamiento de acuerdo a las líneas de cuidados progresivos y un modelo de financiamiento claramente como un ministerio como compradores estratégicos de servicio con mayor eficiencia en la inversión de salud y calidad de atención y llevando a cabo la integración de fondos vemos muchas veces un desorden a nivel territorial de los fondos orientados a cuestiones que no son centradas en las personas o los principales problemas de la población por esto orientándonos en las personas con líneas de cuidado de acuerdo a los ciclos de vida con una fuerte inversión en financiamiento hacia estas líneas y con información para la acción es uno de los ejes fundamentales que creemos que es muy importante profundizar para los próximos años si te parece Francisco para desarrollar la segunda pregunta en donde nos solicitaban cuáles son los principales ejes diseñados para disminuir la segmentación y la fragmentación del sistema de salud si como no indudablemente que este tema de la fragmentación del sistema sanitario en Argentina es un tema que siempre cuando nos sentamos a conversar sobre la problemática de salud lo ponemos sobre la mesa sin duda de que la división que se genera en el sistema prestacional argentino en lo que es el subsector público el subsector de las prepagas de las 296 obras sociales que tenemos en Argentina de las obras sociales provinciales que también funcionan a nivel nacional de las grandes obras sociales como por ejemplo el PAMI es una problemática que sin duda está vigente pero que nosotros no la podemos resolver por arte de magia fundamentalmente el camino para poder avanzar en soluciones en este aspecto es un proyecto decidido de acción política para propender a la integración real del sistema complementando responsabilidades sin duda de que el financiamiento de todo el sistema sanitario es una de las principales preocupaciones también en ese sentido obviamente de que insistimos que el Estado es quien tiene que garantizar la salud pública ¿verdad? y también está claro de que con el proceso de empobrecimiento que tenemos en Argentina que es un dato de la realidad cada vez son más las personas que se quedan sin cobertura de obra social y que requieren del sistema de salud pública para resolver sus problemas de salud por eso también hay una gran oportunidad ¿no? para que en definitiva el sistema de salud con una rectoría por parte del Ministerio de Salud en el orden nacional llevando un proceso de integración pero que tenga un alto contenido federal para que en definitiva se pueda escuchar la voz de cada uno de los territorios y dentro de cada uno de los territorios las particularidades que hay ¿verdad? porque tanto en la atención de la salud pública como privada hay diferencias entre cada en cada una de las provincias argentinas que tienen distinto valor en lo que significa el análisis o el peso en los problemas a resolver en cada una de las jurisdicciones ¿cierto? en ese sentido hay que evitar la superposición de función ¿no? que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta decíamos ¿no es cierto? que la digitalización es una cuestión también muy importante a tener en cuenta creemos ¿no es cierto? de que en ese sentido también es importante que cada nivel del Estado tenga una competencia y que permita en definitivo organizar los distintos niveles de responsabilidad yo les voy a dar un ejemplo hace poco la Ministra de Salud en nuestra provincia de Córdoba un año y pico empezó a desarrollar un sistema de integración que son los organismos regionales de integración sanitaria que están en cada uno de los hospitales regionales y que son el puntapié inicial de lo que significa el proceso de integración que pudimos llevar adelante con mucha eficiencia durante la pandemia en donde ahí se vio realmente el valor de la atención primaria de la salud del municipio de la provincia y también del Estado Nacional por eso creemos que es fundamental una decisión política que abarque a todos los actores en donde estén incluidas las universidades los consejos de profesionales todo para poder en definitiva avanzar en una solución progresiva en lo que significa la fragmentación del sistema sanitario en la Argentina Gracias Francisco siguiendo en la pregunta número 3 en donde nos solicitaban bajo qué modelo de atención se ordenará a los efectores integrantes de todos los subsectores que componen el sistema de salud como venimos explicando la noción de la estrategia de atención primaria de la salud ha sido concebida justamente como una reconfiguración del sistema de salud haciendo foco en la participación comunitaria la intersectorialidad el uso de tecnología apropiada y accesible para la comunidad y apelando a una organización de sus recursos físicos materiales y humanos de manera que la atención se concentre en niveles ascendentes de complejidad de esta manera sin ninguna duda es posible pensar en un sistema de salud conformado por distintos niveles de atención pero delimitados a su vez por distintas complejidades en cuanto a problemas de salud en cada una de las regiones por la consideración también de los recursos tecnológicos utilizados adecuadamente y por la relación entre la complejidad de los problemas y su frecuencia en este marco el concepto como dijimos de las líneas de cuidado es importante como una categoría teórica pero también operativa que permita por un lado identificar las responsabilidades de cada nivel de atención en el cuidado progresivo y continuo de las personas y por otro lado monitorear indicadores concretos sobre los resultados alcanzados por el conjunto de los defectores del sistema las líneas de cuidado priorizadas como todos sabemos son dinámicas complementarias y no excluyentes el objetivo justamente de pensar de gestión de salud desde la noción de las líneas de cuidado permite por un lado identificar los factores de riesgo y promover las conductas protectoras de la persona intervenir pero en forma precoz integrada e integral con un enfoque preventivo y realizar oportunamente la derivación al centro de salud o a la complejidad que así corresponda de esta manera análogo desde el rol de rectoría de la cartera sanitaria también se promoverán acuerdos diálogos y mesas intersectoriales para que este modelo de atención en base a líneas de cuidados priorizados por ciclo de vida pero con proactividad del equipo de salud y acá también la seguridad social y el subsector privado vamos a dejar de estar esperando que se acerque la población sino también en la búsqueda activa de aquellas personas que requieran un cuidado continuo es que también pueda ser llevado a cabo mediante el subsector de la seguridad social pero alineando incentivos a los objetivos sanitarios siguiendo la próxima pregunta si me permitís Francisco también estaba la número 4 dirigida a cuál es el plan de gestión de capital humano diseñado para disminuir las diferencias de disponibilidad de recursos humanos entre los grandes conglomerados urbanos y del interior se ha dicho mucho pero sin ninguna duda la formación de los recursos humanos en salud requieren profundas revisiones y profundas transformaciones dejemos de relatar la realidad y hagamos propuestas concretas para transformar la realidad de las personas hay nuevos valores nuevas necesidades nuevas miradas que no son ni mejores ni peores son distintas pero requieren un cambio de perspectiva por otro lado también sabemos que la formación de grado debe ser complementaria con la de posgrado para una atención médica eficaz y eficiente pero al mismo momento tenemos que pensar y repensar planes de estudios no solamente de la carrera de medicina sino de todos los equipos de salud de todas las carreras asociadas a salud se evaluarán otras estrategias de forma intersectorial pero de manera federal convocando a las universidades que nos volvamos a atentar el ministerio de educación el ministerio de salud los colegios profesionales la federación y también los trabajadores de la salud justamente para escuchar las distintas necesidades y los nuevos planteamientos una posibilidad concreta que también ya se dijo en un trabajo articulado es justamente enriquecer el año de PPO hablando ahora exclusivamente de medicina con el año previo de algunas especialidades que requieren un año de clínica médica también es necesario y creemos que debemos complementar con otros tipos de oferta de formación específica para determinadas para aquellos profesionales que no optan por una residencia y a su vez integrar nuevos saberes e integrar nuevas tecnicaturas nosotros acá en Córdoba estamos desarrollando una tecnicatura de agentes sanitarios se va a lanzar de emergentología de obstétrica justamente empezar a pensar en equipos inter y multidisciplinarios y hacer carreras cortas pero de manera integrada en donde estén centrados siempre las personas en el punto de atención es imperativo además mejorar las becas de residencia y promover incentivos para prevención y abordaje de situaciones de violencia y maltrato tenemos que dejar de mirar a un costado las situaciones de violencia y maltrato que muchas veces en las residencias están sucediendo para fomentar una distribución más equitativa de recursos humanos es necesario mejorar las condiciones de formación continua de los profesionales que residan en localidades más alejadas y contaba Francisco el programa de erradicación de médicos del interior que llevamos a cabo acá en Córdoba en donde no solamente la beca es de manera importante superior en cuanto a los montos de la beca sino también el acompañamiento que tienen desde los municipios justamente para el arraigo en el interior de la provincia y el desarrollo profesional de ese profesional también debemos conformar programas específicos para incentivar la formación de residencias básicas y críticas y su localización en lugares con menor concentración en recursos sabemos que debido a una crisis social económica y vocacional estamos atravesando momentos sumamente complejos con una disminución marcada de la cobertura de becas de residentes como si también una distribución inadecuada del recurso humano formado en salud por distintas circunstancias los agresados no eligen muchas veces realizar las residencias ante esta realidad no podemos enojarnos necesitamos escuchar activamente las nuevas generaciones en nombre de la vocación el compromiso o la responsabilidad no podemos exigir abnegación o sacrificio sin perder de vista las necesidades sanitarias que hoy debemos afrontar como se mencionaba anteriormente es momento de repensar los planes de estudios la organización y la duración de las carreras es momento de armar claramente una mesa intersectorial con el ministerio de educación con las universidades con los consejos profesionales acá en Córdoba ya hicimos el primer avance que es la comisión intersectorial en formación en salud que es coordinado desde el ministerio de salud de la provincia en donde justamente desde este organismo más el consejo provincial de salud donde están todos los actores de seguridad social público privado y municipios es donde se van delimitando las distintas necesidades y cómo avanzar en términos de recursos humanos pero de nada sirve avanzar en una provincia si uno no tiene una mirada federal y un avance a nivel nacional en este esquema finalmente es necesario prestar especial atención a las particularidades de las especialidades básicas como pediatría ginecología medicina familiar y general todos nos llenamos la boca hablando de que medicina general y familiar es una especialidad específica y sumamente importante para la puerta de ingreso al sistema de salud sin embargo en las carreras en el pregrado poco se habla poco se desarrolla y poco se pone en valor este tipo de especialidad entonces esto era nuestra mirada con respecto a recursos humanos Francisco la número 5 sí bueno la número 5 plantea cuáles serían las herramientas que se diseñarían para implementar como estrategia de rescate para sanear la situación actual de las instituciones de salud tanto las que conforman el subsector público como privado bueno ya planteamos una cuestión central que es lo que más preocupa que es el contexto macroeconómico que tiene nuestro país en esta instancia que es una situación de crisis con un incremento constante de la pobreza ¿verdad? esto indudablemente que genera una situación muy especial porque golpea obviamente al subsector público y también al subsector privado no cabe en duda que las obras sociales comienzan con un proceso más agudo de desfinanciamiento que es el que ya crónicamente tienen cuando estamos con estas crisis ¿no? en Argentina cada vez que ha habido una crisis se ha ido bajando un escalón en las capacidades de financiamiento que tenemos para el sector de la salud pública obviamente que en eso tenemos que tenerlo muy en claro cuando hablamos de una política de rescate es una cuestión que excede a los ministerios de salud y al ministerio de salud también en el orden nacional es una problemática en donde sí el ministerio de salud en el orden nacional tiene la responsabilidad de pedirle a su poder ejecutivo del que es parte que efectivamente valore ¿no es cierto? la necesidad de llevar adelante una política específica que atienda este declive que ha sufrido el financiamiento de la salud pública en general en Argentina y que ahora se ha realmente reagudizado pero quiero dejar en claro de que no es el ministerio de salud sino de que fundamentalmente es una política del poder ejecutivo nacional que debe fijar un orden de prioridades y tener a la salud como una prioridad sumamente importante para el desarrollo de la vida de las comunidades ¿cierto? entonces es clave mejorar la situación macroeconómica y en ese aspecto también obviamente volvemos a la necesidad de que debe existir un diálogo fundamental entre todos los subsectores que hacen a la salud que componen a la salud para que efectivamente ¿no es cierto? se pueda avanzar en soluciones concretas específicas para poder también disponer de los recursos de financiamiento que sean necesarios la superintendencia de salud ¿cierto? en el orden nacional yo les puedo dar un ejemplo con la experiencia que nosotros tenemos en la provincia de Córdoba que nuestra provincia de Córdoba y no queremos hacer no queremos autorreferenciarnos pero sí desde el punto de vista del sistema que nosotros hemos desarrollado para llevar adelante el recupero de la inversión que hace el Estado en función de la atención de las personas que tienen cobertura de obra social les digo en Córdoba tenemos más de 500.000 personas que tienen cobertura de obra social y que se atienden dentro del sistema público y en eso quiero remarcar por ejemplo lo del PAN porque en el interior de la provincia de Córdoba hay lugares donde los únicos infectores son los infectores públicos pero bueno ¿qué pasa? nosotros les doy un ejemplo ¿cierto? el año pasado facturamos más de 4.000 millones de pesos en definitiva después ¿cuánto fue lo que pudimos recuperar? 1.200 millones de pesos es decir la superintendencia de salud que tiene que garantizar ¿cierto? que en definitiva las obras sociales dispongan de esos pagos de esos pagos al sector público por ejemplo no lo hacen ¿cierto? entonces tenemos estas dificultades en donde el sector público naturalmente tiene la principal responsabilidad e invierte primero en poder solucionar los problemas de salud de su población con cobertura de obra social y después no la recupera entonces lógicamente se da una situación de mucha inequidad en ese sentido en donde es fundamental también una decisión política del gobierno nacional para ordenar ese sistema los tratamientos de alto costo ¿cierto? indudablemente estas coberturas también tienen que ser atendidas y tienen que ser atendidas también de una manera centralizada en el orden nacional y tiene que haber una respuesta para eso debe servir también el ministerio de salud en el orden nacional muy vinculado al financiamiento realmente muy vinculado al financiamiento de la salud en todas las provincias y en el interior de las provincias otro ejemplo en Córdoba tenemos aproximadamente 75 mil personas que están dentro del programa incluir salud el ex profe ¿verdad? ese grupo de personas tienen una demanda permanente de atención desde todo punto de vista en enfermedades agudas y crónicas ¿no es cierto? no transmisibles y hay problemas de discapacidad realmente importantes y bueno y el financiamiento si bien es una responsabilidad del Estado Nacional abordarlo realmente en nuestra provincia de Córdoba más o menos el 75% de las erogaciones de la inversión para atender ese grupo de 75 mil personas lo hacemos desde el Estado provincial ¿verdad? es decir hay cuestiones concretas crónicas que son que son indispensables de revisar para producir un cambio en todo lo que significa el sistema y obviamente ¿no es cierto? en esto también es muy importante atender el capital humano que ahora entramos en esto ¿no? salimos de esta cuestión y entramos en esto otro en donde ¿cuánto es? ¿qué porcentaje del presupuesto general en salud entendiendo a la infraestructura al equipamiento se destinan al equipo de salud yo les doy el número en nuestra provincia de Córdoba 130 mil millones de erogaciones en salud que son aproximadamente el 10% del presupuesto que ejecutamos el año pasado de ahí el 65% se destinó al capital humano al talento humano a los equipos de salud eso lo podemos decir porque se cuantifica en lo que significa el presupuesto que se ejecuta en la provincia de Córdoba ¿no? y que obviamente el presupuesto que ahora vamos a votar posiblemente antes del fin de año en el poder legislativo en un país que tiene 130% de inflación con una devaluación de lo que antes siempre los presupuestos son revisados pero yo les doy un dato de lo que significa por ejemplo y esto es un tema histórico que Gabriela lo puede ratificar de que aproximadamente en la salud pública invertimos el 10% del presupuesto provincial y que de ese presupuesto la mayor cantidad de recursos van para el recurso humano para el capital humano con toda la inversión que la provincia de Córdoba que es conocido por todos ha hecho a nivel de lo que es la infraestructura edilicia nuevos hospitales reparación de hospitales y también reequipamiento en todo el sistema de salud dos datos la maternidad provincial nueva costó 29 millones de euros invertimos 30 millones de euros en el reequipamiento para todo el sistema sanitario de la provincia de Córdoba yo creo que las cuestiones en este tema son concretas ¿verdad? donde realmente uno tiene que abordar la cuestión y pensar de que ahora es fundamental poner especial atención en el capital humano siguiendo esta línea ¿verdad? porque indudablemente es imposible también uno de los temas para poder solucionar el problema de las especialidades críticas o la erradicación de profesionales de la salud en el interior por ejemplo sabemos que no es un problema solo de Córdoba sino de todo el país en donde los profesionales del equipo de salud están en los grandes conglomerados urbanos y es muy difícil poder llevar ese personal al interior de las provincias ¿verdad? en Córdoba esta es la realidad casi el 68 70% del equipo de salud está en la gran capital ¿verdad? y el resto no es cierto está en el interior cuando es a la inversa la cantidad de población que tenemos en la provincia 40% en la capital y 60% en el interior ahora para lograr eso está obviamente el financiamiento en la capacitación permanente y en la capacitación del equipo humano en la salud y también por supuesto la remuneración tanto del sector público como del sector como son también las obras sociales y en ese sentido también es muy importante avanzar en temas que son crónicos dentro del sistema de salud que tiene que ver por ejemplo en la demora en el pago de los honorarios para los profesionales de la salud ¿verdad? en donde 90 días en Argentina para poder cobrar un servicio en la salud es realmente un tiempo imposible en esta Argentina en donde tenemos un 140% de inflación pero no obstante si esta si se mejora tenemos la esperanza y la expectativa de que podamos salir de esta situación de crisis cuando esto ocurra también indudablemente hay que tener como una política fundamental revalorizar la inversión en el capital humano en los honorarios en las prestaciones de servicios tanto en el sector público como privado bueno muchísimas gracias yo creo que un poco ahí terminamos con nuestra exposición la verdad muchas gracias Gabriela muchas gracias Francisco por la prolijidad por haberme evitado leer las preguntas ya que ustedes las contestaron de modo propio quiero aclararles a todos que invitamos a todos los espacios políticos han participado aquellos que decidieron hacerlo para nosotros como decía antes era importante tener la voz de todos los que pretenden ser presidente de nuestra de nuestra nación y saber qué visión tenían sobre el sistema de salud porque como bien dijo alguno de los expositores el tema de la salud no estuvo en los debates y para nosotros la salud es fundamental les aclaro que hemos recibido un montón de preguntas en el chat no las podemos resolver a todas me comprometo a transmitirlas a todos los expositores y a transmitirles a ustedes el resultado de sus respuestas también me comprometo a hacer un resumen de toda esta exposición y transmitírsela a todos a todos los participantes y también quiero agradecer como empecé agradeciendo a todas las instituciones que participaron a los disertantes de los espacios políticos y a la gente de Confemeco la confederación de los consejos de médicos de la República Argentina que también nos acompañaron durante el transcurso de la charla creo que ha sido enriquecedor que era una buena noticia que hablemos de salud para nosotros es fundamental es no solamente nuestra forma de vida sino nuestra vida como le decías al principio así que estaremos a disposición de todos ustedes para intercambiar y hacerles llegar el material y si algo quieren decir más Gabriela o Francisco con todo gusto bueno por supuesto los agradecidos somos nosotros sin duda de que es una temática apasionante y que necesitaríamos realmente mucho tiempo por poder desarrollarlo no habíamos tratado de ajustarnos a los tiempos porque sabemos que todos tenemos actividades que realizar pero bueno este espacio de diálogo es fundamental nosotros en Córdoba por eso insisto la iniciativa de nuestra ministra de generar el Consejo Provincial de Salud que nos va a permitir tener un ámbito de discusión de debate para poder escucharnos entre todos con una representación de todo de todo lo que significa el sistema de salud desde todo punto de vista en su integralidad y bueno yo creo que realmente para encarar las soluciones hay que trabajar de una manera muy objetiva y concreta porque el discurso sirve pero lo fundamental son los resultados de las políticas concretas así que agradecerles a ustedes por esta oportunidad que nos han dado y le pido a nuestra ministra que cierre ella entonces esta participación Sí, muchas gracias Francisco reitero las palabras de Francisco de agradecer profundamente este espacio consideramos que la salud debe ser un eje fundamental en toda la agenda pública de todos los gobiernos por eso también es lamentable que no haya sido dentro parte del debate y por eso agradecemos que desde la mirada del Consejo Médico haya este espacio de diálogo y de construcción colectiva celebramos estos espacios tenemos la firme convicción que la forma de seguir avanzando es trabajando de manera intersectorialmente y nunca olvidarnos que el centro de nuestra vida y de nuestra atención son nuestros pacientes así que muchísimas gracias Héctor y a todo el inmense equipo